En esa parte vamos a modificar nosotros y alcanzar a los que van a presentar como vistas. Bien, artículo 11, todo desaprobado. ¿Puedo modificar esa parte que le he pedido? Sí, sí, está incluido. También hay que aparecer, no va a haber conformado el comité electoral. Claro, también. En este caso, nosotros lógicamente, en ninguna parte se ha visto que los integrantes del comité electoral puedan conformar. Bueno, el día de hoy hemos programado esta reunión para poder aprobar el reglamento del comité electoral para llevar las elecciones para el periodo 2018-2019. La región de Puno, ¿con cuántos centros poblados cuenta y qué necesidades tiene? Bueno, la región de Puno, a nivel de las 13 provincias, tenemos 335 centros poblados a nivel de la región de Puno. Usted sabrá, y ENI también manifiesta que el 60 a 70% de la población es del medio rural y nosotros representamos a ello. Y las necesidades son bastantes, por ejemplo, hay centros poblados que no tienen puestos de salud, hay centros poblados que no cuentan con instituciones de educación inicial, primaria, secundaria, no hay carreteras, no hay saneamiento, prácticamente los centros poblados de los últimos rincones de la región de Puno prácticamente no cuentan con, más que todo, con saneamiento, lo más importante, ¿no? Entonces, eso nosotros a través de estas reuniones siempre lo han manifestado, hemos alcanzado a los gobiernos regionales, pero nunca nos han tomado en cuenta nuestras propuestas. Y a partir de repente de la fecha, con más fuerza vamos a tener que reunirnos o programa reunión con las autoridades que nos representan. A veces, muchas veces en la hora de las campañas electorales, vienen, llegan a los lugares, nos ofrecen que nos van a representar, pero una vez asumido, nunca lo hacen. Por ejemplo, yo soy del centro poblado de Siraya, es un centro poblado, el último centro poblado del distrito de Ilave, de la zona alta, y nosotros pues no contamos lo que es saneamiento, seguimos llevando nuestro agua, jalando del pozo y llevando a dos, a tres kilómetros, y eso a veces pues no es justo, a pesar que la política del gobierno nacional es agua para todo, pero actualmente no se cumple nada, nosotros no contamos con presupuestos, con recursos económicos para elaborar proyectos, para elaborar expedientes, lo cual tendría que atender los alcaldes provinciales, pero siempre ellos ven la parte de la cuestión política, si no somos de su partido, ellos pues nunca nos van a apoyar con la elaboración de expedientes. Dentro de la asociación que usted preside, ¿existen problemas? ¿existe división? Porque no todas las autoridades de los centros poblados han venido a la actividad. Bueno, esta reunión se ha tenido que llevar el día 26, nosotros siempre hemos asistido más de la mitad, siempre hemos asistido, pero el día 26 se ha reprogramado, de repente por la falta del local, el local no nos han facilitado, por eso no se ha podido llevar la reunión en plena plaza, no se ha podido, no hay otro lugar, por eso se ha reprogramado para el día de hoy, por eso cada provincia han asistido solamente delegados, presidentes provinciales, para aprobar el estatuto, mejor dicho, el reglamento de las elecciones. Finalmente, háblenos sobre eso, a fines de febrero probablemente ustedes van a ir a las urnas. Sí, el día de hoy ya va a haber una fecha para llevar las elecciones, solamente a través de su medio invocar a todos los alcaldes de centros poblados, para que esta vez podamos elegir a nuestro representante, quien verdaderamente va a representar a esta gloriosa asociación de municipalidades de los centros poblados de la región de Puno, porque es una organización bastante sólida a nivel de la región de Puno, y para lo cual, pues, invitarle a todos los alcaldes, algunos alcaldes, por ejemplo, de Sandia no están, también los de la frontera de Yunguyo tampoco están, entonces, de repente, el acceso en esta temporada de lluvia es imposibilita para que ellos puedan asistir también, entonces, eso es un poco dificultoso, por eso seguramente no están, pero la mayoría de las provincias están en la Junta Directiva, quienes son los presidentes de Amuseps Provinciales.